Los padres de familia con niños en escuelas públicas sabemos perfectamente que no tuvieron ni tendrán clases salvo dos días de esta semana. El lunes y martes por cursos de Recrea Academy y el viernes por consejo técnico. Por lo regular quien no está consciente de lo que sucede en ambos eventos llega a decir se trata de pura pérdida de tiempo. La realidad es que son talleres en la que se les dan herramientas necesarias a los docentes para enfrentar los nuevos retos de la educación. Más de 120.000 maestros imparten clases frente a grupo en Jalisco. No todos estarán en Recrea Academy pero el porcentaje de asistencia siempre es satisfactoria. Los que faltan a esos talleres de ellos luego hablaremos. Informo para Noti13 Andrea Aguilera